¿Qué ha pasado con Chico y no pasa con ellos? Ellos estamos aquí en Segura, ¿sabes? No sé, ya o no. Si no, no hay algo. No, no estoy bien. No hay igual, no sé ya. No hay igual, no hay igual. 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 Y hoy estamos aquí con mi... Con mi... ¡Kuruma! ¡Kuruma! ¡Hola, coronita! ¡Es que no puedo enseñarme que... ¡Muchas gracias! ¿Cuánto me llené a ella? El un mes gano. Mirá, no, 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 no. ¡Muíds chPN Te sigtas aquí. esto es público, ¿puedes hacer misiones? no sé, dejadme por los comentarios si vende el coche o no, me dan 400.000 y en tunear lo ha sido, si es muy bien, es una cosa que mientras te firmes lo vendo, me vais a decir que sí para sufrir, estoy seguro. Mirar lo que puede escribir un assistente. A ver qué ha escrito O sea, solo dos palabras ¿Qué se supone que está haciendo? Dear si sabe que es esto ¿Me imaginas que puede hacer misiones, loco? Permisiones, si no estoy con nadie, loco Qué guapo, de verdad Esto ya son un caso ¿Eso ocho mil me la juego? No, una, una, una De momento no me la voy a jugar No, dos, venga, me da igual Ocho mil Ocho mil que se van a buscar Ah, no, es loco Voy a hacer lo más épico posible Aquí no tengo otra caída Pero lo voy a hacer lo más guapo posible ¿Dónde pondré el título? Nada ¿Qué te lo cambio? ¡Muy, qué quieto, Dios! ¿Eso hay un chingón de la más? No, por ser el PlaySport de nuevo No, ser PlaySport, ¿qué digo? Ser Factory Es que estoy muy loco ¿Y el paracaídas? ¿Tiene que haber uno aquí? Ahí Antes salgo, antes me salgo Y encima no tenía Si no voy a tener caro Lo voy a gastar ¡Ah! Yo lo quería hacer épico, ¿eh? Lo prometo Por todo lo que quiero Lo prometo por mi buen calor Lo mejor es que estoy yo solo Y puedo hacer mercancía Madre, si está aquí al lado, loco ¿Por qué no lo voy a comprar? Que sea una furgoneta Por favor Bueno, si me da igual Es una furgoneta, ¿no? Bueno, es un camión Ni fargoneta Ni fargoneta Lo he dicho en catalán Fargoneta No sé si lo he dicho en catalán No sé si lo he dicho en catalán Estaba hacia atrás No sé cómo se usa, eh. ¿Qué es este? Parece... No, aquí está loco. Lo he visto. Cosas tienen que estar abarcado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! Voy a coger un coche en la calle. Este no parece toda la pinta, eh. Tenía toda la pinta. Tenía toda la pinta que se va por aquí, eh. Es que no se usan, ¿qué es lo bueno? No se usan la pinta, eh. Se usan la pinta. ¿Qué es lo bueno? Se usan la pinta. ¿Qué es lo bueno? ¡Famila! ¡Estabora aquí! ¡Ah, mira! ¡Ay, que tiene armantes! ¡Quítala! ¡Pichor raro, bella! ¡Corre, corre, corre, corren! ¡Dap, stop! ¡P parasía en coches! Tenemos una compañía para que nos ayuden. ¿Por qué vas al carrer? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Fordoneta! ¡Vámonos! Me llamo Roberto por eso. ¡No, no, no! ¡Qué cosas de policía! ¡Adiós! ¡Zum! ¡Esto va rápido, eh! ¡Esto va a escutar! ¡Uf! ¡Esto va a no escutar! 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 y 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 14 minutos y 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 ah para ti no me voy a entrar al coche puede ver porque me tiro me quiero guardar este coche se me gustó luego de lo que lo tú mueres como que no mueres tú sabes que me gusta no me lo puedo coger no me lo puedo coger pero me lo llevo no me lo puedo llevar no me lo llevo luego me quedo bien y si no estaría me quedo este coche scuad son estoy a mí no 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 ¿Qué es eso? I wish to be in shop seem to be an apprendre. Que ser antesada. No? No. I need a pran like me. No sé qué digo. Sisto porque no se lo veí. Horroito. Selecimiento. ¿Estás apagado por enfermedades? ¿Estas así? El personaje es el lado de la vida. Nos llevamos 16 minutitos, ¿ven? O sea, hasta que llegamos a los 20, nos quedamos. ¡Uelo! ¡Qué buena puntería que tienen, loco! ¡Eh, eh, eh! Nos traen ellos los mejores de puntería, ¿no? ¿Por lo que yo veo? No, por lo que yo veo. Son unos cracks, loco. ¡Eh, pero! ¡Qué puntería es esa, Paco! ¿No será el mejor ese, no? El mejor jugador de todos los tiempos, ¿verdad? El mejor jugador de todos los tiempos 37.000. ¡Vete por ahí! ¡No la compro esa casa de Paco! ¡No! ¡Esto es un lado, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Esto es un lado! ¿Qué importa más? ¿Maldita qué importa? ¿Escuchaste? ¡No, no! ¡Por la casa es su! ¡Todo, no! ¡Hasta se! ¡Hasta и pase algo. ¡Es como veía! ¡Impresale! Si yo soy una buena puntería, pues soy yo. Gracias. 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 yo me mataba de nuevo loco no lo muevo a que no estoy me mando a que vuelve si es que tiene mejor puntería que yo son mejores con mejor jugador no tío, dos estrellas solo para por disparar, tío, los chinos no me dicen eso no, se han ido por abajo por el respillo, por aquí se van a quedar todos locos todos locos cuando ellos me maten claro yo los persigo peor que una buena persona o sea, no tengo el coche roto para nada, mira que bonito que lo tengo, loco tengo que irme por aquí que me van a hacer todo el día no te quedes atrancado por Dios casi se queda atrancada y me muero yo, no sé, muero no sé o sea, no tengo tiempo ni de broma fin a que viene la poli quiero quedarme de ella loco 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 ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, 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 toc! ¡Toc! ¡Toc, toc! Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc! Lo vas a ver! ¡No! Me llamo Tavince, que no, que no es por aquí. He dado por donde no debía lo siguiente, señor. Voy a tardar la vuelta como querido, pero en verdad estoy mintiendo a todo el mundo. Es que sabe el mejor. No, señor, que sí, que no he hecho nada. He notado la vuelta, ¿eh, no he llegado? ¿Eh, eh, eh? ¿Qué no hay? Bueno, chicos, mañana tendréis otro vídeo. A ver, voy a coger la basura y se acabaría el vídeo, ¿vale? Venga, chicos. ¿Qué vídeo tiene? Me está jugando 5 likes. Y no será el final. Dejadir. 5 likes, ¿eh? Cuidado, 5 likes. Es que nunca he llegado. Si he llegado, es que alguien me lo ha llegado por los comentarios, que me está viendo los vídeos. ¿Cómo le tengo que recoger basura? Madre mía, todo el mundo necesita mi leche. Pero, sé que tenemos basurrita. Estos coches son basura. El mío es el mejor. Mira qué elegante. Está lleno de basura. Por eso es super guay. ¡Eh, usted, quítate de aquí, que esta es mi propiedad, ¿vale? Venga, te vas al carrer. El carrer, pero el carrer, pero el del bueno. No del malo. Puede que sea el bueno, yo qué sé. Le he dicho para decir algo, pero bueno. Oye, aquí hay muchas furgonetas. Yo no me sigo mucho, ¿eh? ¿Usted? ¿Se puede robar esta furgoneta? No, vale, así no la quiero. Así que esta no. Ahora vamos a ver la otra. Bueno, ahora le voy a dar un puñetazo. Bueno, me voy con un amigo. No sé yo. Mira, se acaba aquí el vídeo y ya está. Venga, que no, que es broma. Te voy a ser, tío. Me encanta el asiento por tú. Es loco. ¿Estoy loca o no lo hago? No, 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 no. ¿Y por qué nunca estás en grupos? ¿Nunca estás en grupos? ¿Cuánto dinero nos dan? Porque yo no sé si... Guau, qué guapa, ¿no? Esto. Loco. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, pero digo de lo de cobertura. ¿Qué hay que hacer? Yo he salvado a Raes. ¿Qué es mal contigo entonces? Pues no. Y yo, ah, vale. Ya decía yo que no estaba. Tú, ¿te acuerdas cuando jugamos? Para el de nuevo... ¿Cuál es tu coche? Sí, sí, el otro... Siempre te lo dan. ¿Puedo coger mi coche o no? No, sí, ese es mío. Sí, yo soy el que está dentro. No, ya estoy dentro de tu coche. ¿Qué ha pasado? Ya se ha ido. Ya se ha ido. Sí, sí. ¿Te han invitado a un grupo o no? Pero te he invitado al grupo para que sea más fácil. No, no. Acá 47 más de 10. Acá 47. Mano... Y... Mano y... Brío... Ay. Mano y... Brío. acá, 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 ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? da igual, espera, espera, no te espera ok, 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 ok Cuarenta y siete, garrame. Ay, la mano me pechó. Cárgate, güey, boludo. Primero, no. Seguro que no va a ser. Puede ser nuestra mano y creo. No, no, no creo. Mano y creo. Mano y creo. ¿Cómo se llamaba, loco? Mano ru... Mano rubio. Mano rubio, ahí. Acá cuarenta y siete. Acá cuarenta y siete. No. 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 Acá Carenta y siete Barra Mami Mami Y Mami 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 Audio Mami Há qué Mami Mami 47 jo Mami Audio En Ah, ahora tiene que salir. Pax, ¿qué tiene? Ah, vale, no. No me da cuenta. Acá, cuarenta y siete, barrio, mani, rubio, ahora me tiene que salir, por favor, por favor, no, ahora. Joder, me ha costado mucho. Ya querrás que te diga. Yo porque me he mirado a tu tonteros. Cucú. Cucú. Mmm. Tu acá. Tengo tu joven, será. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Si hay alguien, claro. Claro que hay alguien loco. Claro que sí. Uhhh. ¿sabes qué hace Miguel? Tú Miguel, eres Miguel ¿Qué Miguel eres? Ponme tú Iden Porque no sé ¿Eres el Miguel? ¿El Miguel no eres? ¿Quién eres? Ponme tú Iden Ah, vale Nos vamos Al carrer Ponme tú Iden Ponme tú Iden Ponme tú Iden Y yo en Miguel Pérez ¿Por qué sé quién eres? ¿Sabes? Pero el nombre es real, eh Miguel Pérez Pues únete al grupo Pérez, por favor Pérez, me solicito Que yo lo acepto Pérez, me solicito Como que cherte ¿Quién eres tú? De verdad Invítame, no, envíame un mensaje de la Play O sea, desde la Play O sea, desde la Play Para que yo lo vea ¿Desde dónde termina? Tiene también mensaje Ah, vale Chirnuega O sea Suck Tengo Un sí Ya Seguro que han visto ya la bata O sea A ver ¿Quién es? Es que One No Es Qué loco Suck Cucu Cucu 1929 1.920 1.920 1.920 1.920 Miguel A ver ¿Quién eres? Que ahora te envío No, sería tú también Me parece que estás desconectado Pero te invito igualmente Yo ya te he enviado te he invitado ya lo sé que ya te he invitado al grupo de la play digo hola las querulitas del señor look impassion what ay 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 alberto ya pero ya son en dos si pero porque te había sido antes hablas y ya está espero que me das muy bien cuanto te has comprado para ti las instalaciones son como 7 millones por lo menos ¿no? a ver me voy a cojo esto voy en tu cojo o no ¿tú cuántos años tenías? pues comete un bizcocho a ver voy en tu coche que ya no tengo móvil me están haciendo spam a mí están no si que está lejos como lo loco suscriptores me están haciendo spam ahora vuelvo no 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 y escuchar lo que tiene que decir, ¿eh? Este es un viejo agente, ¿sabes? He oído de él running a un pobre pobre roba en la ciudad de Liberty City como un década hace. ¿Qué pasó con él? De hecho, este viejo agente estaba buscando a los datos brechos y ¡poof! ¡He desaparece! Yo le voy a desaparecer, pero el boss, Mrs. Rackman, no nos pagará si nos ayudará. Dos equipos van a manejar esto. Uno se posiciona en la torre de agua a través de la calle usando armas largas para defender el edificio. The other going in on the ground and their hands dirty and pulling them out. They've got men all over the foundry, inside and out. These are military personnel on foreign soil. They will not give up the other people que ha llegado, ¿no? ¡Hm! ¡Cago si yo hago a los 30 suscriptores! ¡Hm! ¡Pues enséñame, carajo! ¡No, no, tan pronto, no! ¡A los 100, seguro! ¡A los 30, no! ¡Eh, pues! ¡Hm! ¿Qué me recomiendas para los 30 subs? ¡Es fácil! ¡Que sea fácil! ¡Si es de luchar, me encanta lo que! ¡Voy a usar el mosquete! ¡Voy a salvar, eh! ¡El Leo este! ¡Tú, esto salía en individual, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cúbrete! ¿Tú, es que tengo el mejor jugador de GTA de amigos? ¡Tenemos dos! ¡Dos vidas! ¡No! ¡A mí también me matan! ¡Porque no hay! ¡Tanto cubre el sal! ¡No! 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 Están locos por las chicas estos tíos, eh! ¡No puedo ver que la tos loco! ¡Madre mía! ¡Que no puedo hacer! ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡Eh! ¡Hay un tío aquí, eh! ¡Hay un aquí! ¡Tú, el tío este! ¡El! ¡El león! ¡La he hecho ya! ¡La he practicado! ¡Uf! ¡Maya cohetazo! ¡Verdad! ¡Esto es la trituradora! ¡Mmm! ¡Yo aquí usaría la escopeta, eh! ¡A ver, carrer! ¡A mí ya me gustaría en la vida real sobre ver tres escopetazos! ¡Aquí va a salir volando, loco! ¡Yo nunca la he hecho! Se supone que te da mucho dinero ¿No? A ver si es verdad Tiene un arma que tiene todo A ver si lo encuentro aquí ¡Pues espérate que me pongo ¡Lanzacuetes! ¡No, no! ¡Lanzacuetes no! ¡Algo con él! ¡Ya, ya! Tiene un cuidado con él como si no fuera mañana ¡Muy chico! ¡Muere! ¡No muere! ¡Ah, va! Oye Es difícil pero al final nos lo pasamos a la primera Pues él ¡Escóndete! El güey este Espera Aparta ¿Qué he hecho? Casi la lio Parda ¡Muerto! Y no sé cómo le he matado ¿Eh? De verdad Le he dado un cohetazo porque sí y le he matado Aquí hay una arma me la quedo Bueno Es un fusil Tampoco es que se irá lo mejor A ver Sí, sí O sea Tío Lo bueno de la piscina es que te dan gratis Aperitivos ¿Sabes? De la tela aquí afuera Tú el ULT no muere o algo ¿O qué? Cuidado a la VACBA Pues no muere Me ha gastado una ¿Uso un minigun? ¿Me recomiendas un minigun? ¿O no? Sí Un dos cuello ¿No? Madre mía qué rápido que va esto marcha atrás ¿No? Si vienen de frente yo ya me los puedo cargar Le iba a matar Yo voy a disparar a los locos les doy les doy pero si no no Mira esto me lo puedo cargar algo ¡Noooo! ¡Muere! No, no si le voy a dar la metralleta si les mato les mato pero si no no O sea me estoy dejando un dedo que no le voy último solo estas misiones y ya está no tienen más misiones ¿Y el golpe? ¿Cuánto? Si hay más las hacemos ¿No? Madre mía Decían que era difícil pero nos lo hemos pasaba la primera ¿Dónde va esa crucha? Me la juego voy por aquí ¿Has despejado? No Ahora para que nos maten ¿Sabes? ¡Helicóptero! 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 ¡Quita! ¡Bicho raro! Al caray Es que esto derrapa ¿Eh? Mira nos ha empujado el compo Unas compo y todo el rato todo el rato ¿Verdad? ¡Uf! Dos ahora Esto parece fácil pero no es fácil ¿Eh? Esto parece fácil pero no es nada Muria es muy bueno Con moto y con C4 para matar a los helicópteros es muy buena combinación Ya no hace falta girar, no, al carrer que se va ese tío, ya, ya, decían, bueno, por fin te lo pasas, no, con dos compas, es, que fácil, tío, ¿sabes que hay una misión que seguro que has hecho que te daban un tron? Se llama el problema de vodka, no, se llama el problema de vodka, va, a ver, eso supone que me has robado, ahora me los cargo, ¿sabes? ¿Para cuánto dinero me dan, no? ¿Cuánto te han dado? A mí 28.000 ¿Ahora podemos hacer el golpe o qué? Bueno, espera, gracias a ti, no gracias a mí, gracias a ti Pero no podrías porque solo es de dos Gracias a ti ¿Cuánto dinero tienes? ¿Ven de coches? ¿Ven de coches? ¿Ven de coches? ¡Sube! ¿Esto es mío? ¿Ven de coches? ¡Uuuh, serio! No es obligatorio a matarlo, pero... ... ¿Ven de coches? ¡Hasta la próxima! Más chico que queda paquetado. ¿Dónde está? A ver. Vamos a ver si hay que abrir a mí, ¿no? ¡Horlo! Yo no me esperaba eso. ¿Y tú? ¿Tú te esperabas eso y yo no? Sí, es mío, o sea, la tengo por cintonear, por si, es que nunca la uso si la, si, ¿el problema de botón? No, pero es que aquí hay un avión, ¿y si nos llevamos el cargobot con el coche? No. El cargobot con el coche, no sería mejor. Sí, está aquí, es un cargobot por aquí. Si te llevo más fácil. A ver si puedo. Uf. Esto cuesta porque siempre se te va. No. 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 Yo tengo serie y seguro ser, pero es que la serie ya no la uso. en estas antenas en modo individual hay coches tío de la secreta que me encantan loco yo no quiero lo que yo compro oye te falta un nivel y te puedes comprar la minigana una menina la narra mira ahora te la enseño se roban mania este es de los chinos nosotros les han creado pero ese es de los chinos hay que casi me da porque te la compras aquí en cualquier momento la puedes liar pardo yo también entro ya pasé ya tú me dirás espérame chú pero lo que veo tienes cañón orbital no? el cañón orbital da un montón de asco el cañón orbital es que tienes misiles y desde un satélite puedes matar a gente ¿cuánto te ha costado? no 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 iba no si in Gracias.